Muy buenos días, es un placer saludarle en esta mañana, hoy miércoles ya estamos a mitad de semana 16 de febrero del 2011. Iniciando con la información, le presento algunas de las fechas importantes en un día como hoy. En 1893 nace en Cerralbo, Nuevo León, Eusebio de la Cueva, poeta, novelista y catedrático de literatura que en España será nominado miembro distinguido y afectivo de la Real Academia de la Lengua. También un día como hoy, pero de 1579 muere Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador español, fundador del Nuevo Reino de Granada, actual Colombia. Y ya por último, un 16 de febrero, pero de 1917 es fusilado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el revolucionario potosino Alberto Carrera Torres, profesor y general, que el 4 de marzo de 1913 proclamó la ley ejecutiva del reparto de tierras. Pues ahí tiene usted algunas de las fechas más importantes en un día como hoy. Gracias. 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 Gracias.